¡Gracias! Tremendo, una unidad militar Una sola unidad militar Y GG, amigo Ligeré, campeón Esta partida se terminó Esta partida se terminó Dauti, campeón De la Red Bull, gololó Número 3, deja afuera Al campeón de la... Muere todo, muere todo, muere todo Y GG, amigo, si hay campeón Y Ligeré es quien se alza con el triunfo Red Bull, gololó Dos y cuatro son para Ligeré Todo, Viper campeón de la Red Bull Termina el torneo Y por fin Te saca la mufa Ahí está, ahí está Qué grande, Viper Belleza de la Red Bull, exactamente, amigos Belleza de la Red Bull Amigo, está en llama como el castillo Y no pierde con Serraceros Es tremendo, obvio Si tanto necesita Lleguen a la Red Bull Supercera Y GG de Vivi GG de Vivi Y si, amigos, nada más que hacer Está Pinche, este campeón, amigo Logra ganar su primer torneo mayor Su primer torneo grande Luego de... Está Y ni cómo, amigos Se va al castillo de Heidelberg Que es el noveno jugador El primero El pelado, el pelado, el pelado Al castillo de Alemania Esto es una fiesta Avanza por primera vez en la historia De Daniel, el norteamericano Clasifica MDL Así que 4 a 0 Victoria del Vietnamita Qué buen nivel Que está mostrado Que ha mostrado También Jordan A ver, Jordan Está en buena forma No lo llevamos de bien En la cual Está avanzado Y de Francia Acaba de clasificarse El evento principal De la Red Bull Y sí, claro que sí Brutal Lo de bala Se mete al evento principal De la Red Bull Vamos a tener dos jugadores De Finlandia Juan Juan